El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró hoy que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus. Con el balance de 5.000 muertes por la enfermedad, Europa reporta más casos de nuevos contagios que el resto del mundo en conjunto, informó en conferencia de prensa el titular del Organismo Mundial de la Salud. Adhanom explicó que el número de casos es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia. Sin embargo, reconoció que la mayoría de los países ya cuentan con un plan nacional para hacer frente a la pandemia, además de que la mayoría tiene la capacidad de responder a la necesidad de hacer las pruebas para la enfermedad. Asimismo, afirmó que es importante aprender de la experiencia de los países asiáticos. La experiencia de China, la República de Corea, Singapur y otros demuestra claramente que las pruebas agresivas, aislamiento de los infectados, combinado con medidas de distanciamiento social, además de la movilización social, pueden prevenir infecciones y salvar vidas, explicó. Lo primero que deben hacer los países que no han tenido casos de contagios es prepararse y estar listos, además de difundir información masivamente entre la población para que todos conozcan los síntomas. También se deben promover todas las facilidades de salud para evitar que se propague, detectar, proteger y dar tratamiento a los infectados, es el protocolo recomendado.